¿Qué pasa con el aire acondicionado? Delfina, ¿qué te pasó? Vendí un aire acondicionado portátil por OLX y bueno, me ofrecieron pagarme con dólares que era lo que tenía esta chica encima en el momento se los acepté y bueno, resultaron ser falsos ¿Es la primera vez que vendés por internet? No, he vendido varias veces por distintas páginas pero es la primera vez que me pasa, que me estafen de esa manera una vez que concertamos, digamos, la transacción esta chica vino a mi casa, acompañada de un señor que fue la que lo ayudó a cargar el aire acondicionado en el auto y ahí en el momento me pagó con los dólares ¿Cuándo te diste cuenta que te habían estafado? Tenía que hacer un pago, así que me acerqué a una escribanía para realizar un pago y ahí en el momento me dijeron que esos billetes eran falsos ¿Qué cuidados tiene que tener alguien que va a vender utilizando una plataforma parecida a la de ustedes o a la de ustedes? No aceptar ofertas que no sean en moneda local nuestra moneda es mucho más familiar y la podés reconocer mejor tratar de encontrarse en un lugar público aceptar el pago del producto contra entrega no pedir adelantos y, digamos, cualquier tipo de oferta o propuesta que parece demasiado buena para ser verdad en general no es real entonces, esas pequeñas alertas como que te quieren pagar más de lo que vos estás publicando o que te piden que lo envíes al extranjero esas son señales de que es algo raro y es una transacción que es preferible no hacer No hay forma de rastrear, digamos, a esta persona el perfil se ve que también es trucho el teléfono que me dio no me atiende así que, qué sé yo, no hay mucho que se pueda hacer Lo primero que tienen que hacer es hacer la denuncia ante las autoridades entonces, ahí comienza, digamos, el proceso formal para poder atacar esto y después lo que tienen que hacer es contactarse con la plataforma, con el departamento de servicio al cliente de la plataforma en la que esto sucedió para que esa plataforma pueda por un lado colaborar con las autoridades y, por otro lado, tomar algunas medidas internas para prevenir este tipo de casos En el año, nosotros aproximadamente recibimos 80 a 100 denuncias que resulta un número interesante, digamos, al final del año ya que la compra fue toda realizada a través de internet rápidamente efectuar la denuncia y no borrar nada de lo que tenga nada de lo que hayas tenido en la negociación Ahora quizás esto le ayude a muchas personas que compran o venden por internet a darse cuenta que hay riesgos y cuidarse un poco más, mirar más de cerca Sí, tal cual y tener sobre todo mucho cuidado cuando ofrecen moneda extranjera porque por ahí, qué sé yo no todos están muy acostumbrados y por ahí cuesta bastante identificar los billetes truchos y la verdad es que están moviéndose y billetes bastante buenos